Hablamos con Roberto Mateo, ya en acción desde ayer que se inauguraba Ambrosía y nosotros con muchas ganas de que nos cuente pues todo lo que podemos ver en su gran expositor que tenemos además está uno de los mejores situado porque está exterior con lo cual lo vemos de cualquier punto que nos encontremos. Es una empresa que está formada, una empresa familiar podríamos decir. Sí, correcto, la verdad que hemos empezado mi hermano y yo, la empresa es familiar y nada, tenemos como pueden ver una gran variedad de productos, embutidos, una selección de quesos, unas 40 variedades de queso y trabajamos todo el embutido con la marca Joselito, entonces bueno, creemos que tenemos uno o si no es el mejor, uno de los mejores jamones del mundo. No paráis de cortar jamón, de preparar bocadillo, porque aquí tenías hasta jamón para llevar, ¿no?, envasado al vacío. Tenemos todas las modalidades, si quieren surtido para degustar aquí o si quieren unos sobrecitos de jamón, de chorizo, salchichón, copa, que es una receta que tiene Joselito, que no tienen otros fabricantes, que es parecido al cabecero, un poquito amada, que yo, vamos, de aquí invito a toda la gente a probarlo porque es una cosa muy novedosa y creo que va a romper, va a pegar muy fuerte. Un año pasado, miles de personas por aquí y yo creo que todos los días es el sitio ya obligado, ¿no?, de Barbie. Muy contento, la verdad, porque ayer, la verdad, un exitazo tremendo, hubo eso, casi mil personas, en la inauguración todo el mundo salió encantado y la verdad es que hoy hemos abierto el primer día y las sensaciones son súper positivas. Enhorabuena, gracias. Muy bien, muchas gracias.